Y antes de despedirnos, Sofi, todo este equipo de este lado de la Cámara, quiero mandarle un gran saludo, seguramente no nos escuchará, pero vos se lo trasladarás a Jorgito Martínez, un queridísimo compañero, colaborador de toda una vida, un amigazo entrañable que se está jubilando. Un gran técnico, un tipo que se jugó la vida en infinidad de coberturas periodísticas y hoy está haciendo su último móvil en vivo. Así que todos los que hacemos Noticiero 9, a Jorge, un cariño enorme. Jorgito querido, te queremos mucho, te aplaudimos, has trabajado toda una vida, felicitaciones viejo, que bien merecida tenés la jubilación. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande y no se me emocione, no me mariconé, Jorgito, por favor, no me mariconé, este es un gran tipo, por eso lo queríamos saludar. Alguien que integró la familia del 9 durante muchísimos años. Sofi, muchas gracias, páguenle una ronda de cerveza, Jorgito. Pero claro, claro que sí, hoy invito yo. Gracias, hasta luego.